Nunca fui afortunado en el amor, solo que mi suerte un día se equivocó. Eres tú quien motivó un día mi corazón, fuiste tú y nadie más que tú. Cómo fue que de repente me enamoré, no pensé que al ver tus ojos iba a caer. El amor no siempre fue mi primera opción, esta vez de ti no me escapé. Me he dado cuenta que vivir sin ti no puedo, te voy a dar mi amor, de ti seré el primero. Y voy a meterme dentro de tus sueños, quiero enamorarte, quiero ser tu dueño. Que sientas lo mismo que yo estoy sintiendo, eso es lo que quiero. Quiero que tu alma sientas mariposas, que digas también que por mí tú estás loca. Llevarte hasta el cielo con solo besarte, eso es lo que quiero. Me he dado cuenta que vivir sin ti no puedo, te voy a dar mi amor, de ti seré el primero. Y voy a meterme dentro de tus sueños, quiero enamorarte, quiero ser tu dueño. Que sientas lo mismo que yo estoy sintiendo, eso es lo que quiero. Quiero que en tu alma sientas mariposas, que digas también que por mí tú estás loca. Llevarte hasta el cielo con solo besarte, eso es lo que quiero.